Los clientes de casas móviles en Belmont dicen que continúan viviendo una pesadilla que parece no acabar. Pues el domingo en horas de la madrugada, sus habitantes despertaron en un gran lago, ocasionando grandes daños en sus viviendas. Aquí es donde esta parte se hunde y de hecho para acá se hunde cuando tú caminas. Aquí yo tenía zapatos de mi niño, todo se me mojó porque llegó a nivel todo así. Esta historia se ha repetido una y otra vez desde que iniciaron las lluvias el pasado 31 de diciembre, como lo mencionan estas tres residentes. Vienen y sacan el agua, pero vuelve a llover y vuelve a ser lo mismo, entonces no estamos viviendo como decir en paso a gusto, pues no. Agregando que la administración del parque de casas móviles no ha hecho lo suficiente para ayudarlos. Por esa razón decidimos contactar directamente al manager de la propiedad para saber qué respuesta nos daba y eso fue lo que nos dijo. Tenemos 12 bombas para drenar el agua y 8 de ellas siempre están funcionando. También explicó que el problema debe ser resuelto por Coltrance o el Servicio de Trabajos Públicos de la Ciudad, porque según él, el agua que viene de la autopista 101 es la que ocasiona las grandes inundaciones. Algunos residentes afectados ya solicitaron ayuda por parte de FEMA y la Cruz Roja, pero aseguran que esto no sería suficiente. Recordemos que residentes del Condado San Mateo aún están a tiempo para solicitar ayuda por parte de FEMA por los daños ocasionados en enero. Si su aplicación no la ha sometido para los daños que cubren hasta el 31 de enero, pueden entrar a la página de disasterassistance.gov. La vocera aseguró que vendrá más apoyo, pero aún espera la aprobación de una declaración mayor por los daños ocasionados por las tormentas recientes. Residentes esperan que las próximas lluvias no se lleven lo poco que han recuperado porque no saben a dónde va a ir. No tenemos a ningún otro lugar. Ahora sí que, aunque esté dañada nuestra casa todavía por dentro, pues no hay manera de irnos a otro lado. Desde Belmont, soy Jessica Gallegos, Noticiero Telemundo 48.